La siguiente es Peter Pan, el niño que vive nunca jamás y que nunca crecía y que en este caso está basado en una obra de teatro en el que Peter Pan de hecho estaba interpretado normalmente por una mujer La película está en Descubriendo Nunca Jamás, se ve la obra de teatro supone que es fiel a la creación de Peter Pan y efectivamente a Peter Pan lo interpreta una moza Hizo una novela también basada en la obra de teatro entonces mezcla como cosas de los dos mundos y es una historia para despertar la imaginación de los niños totalmente porque en el País de Nunca Jamás hay piratas y hay indios y hadas también esta es la etapa de los cuentos de hadas entonces no puede faltar Tinkerbell ¿Cómo se llamó Tinkerbell? Campanilla, que era como detalle cochinorro en la versión de Walt Disney estaba basada en esas mozas de escasa indumentaria que salían en el Playboy es decir, una muchacha mollar pequeñita y manejable y rubia como mandan los canes de la época y muy sexy, por supuesto Sí, hay una escena de Peter Pan que a mí me ha fascinado por completo que es Campanilla intentando pasar por el ojo en una cerradura y se da cuenta de que tiene un bullaca que no le cabe y entonces hace así como dice, pero ¿qué tamaño tienen mis caderas? y dice, por Dios, tengo un culo para mojar pan o sea, es consciente de su sexualidad Sí, pero es que los niños también son conscientes de su sexualidad lo que es en general la estrategia de Disney es que es como muy inteligente porque dice, estas películas son para niños, pónselos a los niños entonces, pero también lo vamos a hacer con una, normalmente con una calidad y con unos guiños de manera que los adultos también lo puedan disfrutar entonces te cogemos de las pelotas desde que eres pequeñito y ya cuando tienes 40 años y estás repasando Peter Pan pues no solamente te hace gracia lo del culo de Campanilla sino que pues recuerdas la tierna infancia cuando no te dabas cuenta de estas cosas y demás y es algo que luego si te gusta y si no eres ojoki te persigue por toda la vida Cuando tienes 18 y ves a Jessica Rabbit dices, hasta luego que me voy Sí que me gustaría mencionar que Peter Pan suaviza el personaje original o sea, la película de suaviza el personaje original que es como más caótico, más esquizofrénico y también más punk, más punk, efectivamente, Peter Pan y también el personaje del Capitán Garfio que es bastante más oscuro en el original que está edificado, sin embargo, el personaje de Garfio de la película tiene una villanía lo suficientemente agradable como para que se pueda considerar un villano en condiciones a ver si me explico, o sea, no es este villano macarrónico del melodrama con el bigote y tal pero tiene bigote tiene bigote y toda esta historia pero se le ve la crueldad Sí, además aquí el peso del secundario cómico recae en el bandó del Capitán Garfio que es Smith, el personaje de Smith que es el pirata borrachín que es el que da lugar a las situaciones cómicas en lugar de caer en el lado de los buenos que suele ser lo habitual el personaje tontorron y bonachón que es el compañero del héroe en este caso digamos que están invertidos los papeles Sí, y es una fórmula que funciona tan bien que luego se replica en muchísimas películas de Disney a posteriori ¡Gracias! 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 ¡Gracias!